Y ahora en Xochimilco también hay alerta por el desbordamiento del río San Buenaventura. Tú estás por allá, mi querido Efraín Arguelles, cuéntanos por favor la situación. Querido Iram, amigos de Imagen Televisión, buenas tardes. Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas han dejado al menos 80 casas afectadas en la Alcaldía de Iztapalapa y también aquí en la Alcaldía de Xochimilco. Desde muy temprano realizamos un recorrido en las casas afectadas en la Alcaldía de Iztapalapa. Ahora platicamos con algunas de las personas que habitan esta zona y esto fue lo que nos respondieron en relación a las afectaciones que han tenido. Vamos a ver. 30 años que hemos tenido afectaciones, pues cada año es lo mismo y comienza a haber filtraciones por las paredes que de igual manera inundan aquí. Y pues son aguas negras, es fuente de contaminación. Cada año es peor. Tuvimos que poner estas bardas que se representarían como una presa para tapar el agua afuera del domicilio. No le veo el remedio a menos de que cambien el drenaje. La inundación ha sido grave, grave, así de desastre. Son habitantes de la colonia Consejo Agrarista ahí en la Alcaldía de Iztapalapa. En el caso de la Alcaldía de Xochimilco son los habitantes de la colonia Santa Cruz los que se han visto mayormente afectados a consecuencia de toda esta acumulación de agua de lluvia y también, por supuesto, de aguas negras. Y también estamos atendiendo a esta hora la denuncia nuevamente de habitantes de la Alcaldía de Xochimilco de aquí de las inmediaciones de la Clorita de Vaqueritos. Lo que observan en pantalla en este momento es el río San Buenaventura que nos señalan los habitantes de esta zona que la Alcaldía de Xochimilco no ha llegado a este punto, a esta trampa o a esta draga, como se le conoce, a retirar toda esta basura que ha quedado acumulada. Y esto, por supuesto, representa un peligro constante para toda esta zona. Así que el llamado es para la Alcaldía de Xochimilco, pero también para los habitantes de todo este perímetro para que eviten tirar basura, para que eviten tirar autopartes, incluso que hemos visto, o muebles que han dejado en el cauce del río San Buenaventura. Porque esto genera un tapón y posteriormente vienen el desbordamiento y las inundaciones, querido Irán. Claro, mi querido Irán, porque lo que estamos viendo ahí no es prácticamente un río, esto parece más aguas negras. Imagínate lo complicado que sería que se llegara a su desbordamiento. Y aquí también cabe la pregunta, ¿qué tanto es culpa de las lluvias atípicas de cada año? ¿Y qué tanto es culpa de la falta de un plan destructural que funcione precisamente para evitar este tipo de inundaciones en la ciudad? Mi querido Irán, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos y nosotros estamos al pendiente de esto y demás. Buenas tardes. Gracias, mi querido Irán. Mientras tanto, no solamente en la Ciudad de México, este fin de semana también llovió mucho, muchísimo en el Bajío. Por ejemplo, en Querétaro, familias no pueden regresar a sus casas precisamente por las inundaciones. Y de nuevo se encendió la alerta en Tula. Más adelante le voy a tener toda la información y todos los detalles.